Yo creo que en eso hay un rechazo transversal a la clase política, a los partidos políticos, porque bien decir, no sé si a la política, más si a los políticos. Yo creo que sirve para entender algunas elecciones de mayor proximidad como, yo creo, las municipales. Cuando uno se pregunta y se agarra la cabeza, eventualmente, si llegara a ganar Jonathan Velázquez, ¿dónde está la respuesta? Yo creo que está en gran parte lo hemos conversado. Y que es transversal. Incluso, acuérdate que en Ucrania, Zerinsky, era humorista. Y válidamente, el pueblo ucraniano, antes de la guerra, recordemos, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué no estuviera preparado? De alguna forma, cuando ya te cae mal uno, que es lo que está pasando en esta encuesta de Cristeria Research, que dice, oye, si es que los partidos ya están generando odio a los partidos, ya me están enchuchando. A mí me interesa esa emoción, canalizarla hacia cualquiera. Votar por un gato, ¿por qué no voy a votar por ti? ¿Por qué no voy a votar por ello? ¿Por qué no voy a votar por ti? ¿Por qué me desilusionaste? ¿Por qué no vi ningún cambio? ¿Por qué, etcétera, etcétera?